Buenos días, en la presentación del día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el uso de la tomografía para la estadificación del cáncer ovárico y la planificación prequirúrgica. Esta presentación está basada en este paper publicado el 2 de agosto del 2016, donde también podemos ver la autora del paper. A modo de introducción tenemos que la tomografía de abdomen y pelvis. Es la metodología estándar para la valoración prequirúrgica de las pacientes con cáncer de ovario. Este método también se usa para estadificar la enfermedad y nos va a permitir tanto a los radiólogos como a los cirujanos la planificación del posible tratamiento, ya sea una cirugía para citorreducción o en caso de que esto no sea posible, la opción de la quimioterapia neoayuvante antes de realizar la cirugía de citorreducción. Es importante que sepamos que aparte de realizar una tomografía de abdomen y pelvis hay que valorar también todo lo que es tórax para ver la presencia de metástasis a nivel pulmonar o ganglionar mediastinal, que son entidades que se dan en el 30% de las pacientes con esta patología. Al día de hoy no hay un consenso en cuanto a los criterios de resecabilidad de la enfermedad, es decir, según los hallazgos que veamos en la tomografía, la decisión se va a realizar en cada institución según la experiencia y el criterio de cada equipo médico de cada institución, pero no hay criterios unificados a nivel ya sea mundial o país, sino que depende de cada institución. Tengamos en cuenta que a la hora del diagnóstico de cada paciente vamos a tener enfermedad en estadio 3 y 4 y el 70% va a presentar ya lo que es una afectación a nivel de pelvis y abdomen. En cuanto a lo que es la tomografía en sí, vamos a tener que realizar un estudio con contraste oral y contraste endovenoso en el caso de ser posible. Lo que se vio es que el contraste oral es mejor si es contraste negativo, ya que el positivo a veces pueden mascarar calcificaciones que presenten lesiones que estén a nivel del intestino. La toma de imágenes se recomienda que comience a los 70 segundos pos inyección del contraste y lo ideal es que el espesor del corte en los planos axiales sea de 1 a 2 milímetros y en los planos coronal y sagital de 3 a 5 milímetros. Y tengamos en cuenta, como ya dijimos previamente, que la extensión del estudio debe abarcar desde el tórax hasta la región inguinal. En cuanto a las limitaciones de esta metodología de estudio, tenemos que tiene dificultad para demostrar los depósitos extrobáricos que sean menores a 5 milímetros que puedan encontrarse en el intestino, el peritoneo o el mesenterio, y que esto a veces lleva a que sea necesario realizar una laparoscopía exploratoria para valorar la presencia de estos depósitos. Por otro lado, presenta dificultad para determinar lo que es la extensión de la enfermedad a nivel mesentérico y seroso. En cuanto a la modalidad, las vías de diseminación del cáncer ovárico pueden darse por contiguidad transelómica, linfática o hematógena, si bien esta última es menos frecuente. En el paper nos presenta una imagen donde aclara las diferentes rutas y nos remarca en cuadros rojos y amarillos las afectaciones en caso de los cuadros rojos que son contraindicación de la cirugía y en los cuadros amarillos las extensiones que pueden llegar a contraindicar una cirugía. Como por ejemplo la afectación del porte hepático, del saco menor, del ligamento falciforme, el espacio de Morrison, en el caso de mi abdomen superior derecho, por otro lado lo que es la afectación del ligamento gastroesplénico, del aumento menor y de la cerosa gástrica o duodenal y a nivel pélvico la invasión de la cerosa rectal y sigmoidea, con o sin afectación del lumen, la afectación de las paredes vasculares o de los suréteres también son estadios que pueden llevar a contraindicar la cirugía. Yendo a lo que es la afectación pélvica del cáncer de ovario, es importante que a la hora de realizar el informe aclaremos el tamaño, la localización, extensión, el nivel de invasión local que pueda haber y por sobre todo la invasión de la pared pelviana. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos una extensión local de la enfermedad que llega a menos de 3 milímetros o 3 milímetros de la pared muscular pélvica, esto va a aumentar notablemente lo que es la probabilidad de que la pared esté invadida y esto representa una contraindicación para la cirugía. Por eso es importante que si vemos esto en alguna paciente lo informemos para así poder planificar el tratamiento como corresponde. Tengamos en cuenta también que lo que es la enfermedad pélvica local puede generar obstrucción de los suréteres a nivel bilateral con hidronefrosis asociada. Tenemos un ejemplo, esta es una tomografía a nivel de la pelvis en un plano axial en una paciente de 66 años que presentaba una masa maligna a nivel del ovario, que podemos ver acá señalado por la punta de flecha. En este caso esta masa presentaba extensión local hacia la pared pélvica, lo que hemos señalado por las flechas y vemos cómo está afectando la pared de la vena ilíaca derecha. La enfermedad peritoneal en los estadios tempranos se va a presentar como un realce anormal del peritoneo, un engrosamiento del mismo o podemos percibir un patrón retículo nodular y ya en estadios más tardíos lo que vamos a ver son depósitos nodulares de mayor tamaño que pueden llegar a formar placas. Generalmente los sitios más frecuentes en donde se da este tipo de extensión de la enfermedad son la reflexión peritoneal pélvica y las gotieras paritocólicas tanto izquierda como derecha. Podemos también ver en estos nódulos o placas la presencia de calcificaciones y tenemos que tener en cuenta que cuando las veamos es más frecuente que se relacionen con un cisto adenocarcinoma ceroso. Tenemos acá por ejemplo una imagen en un plano coronal de tomografía contrastada de una paciente de 80 años que se presentaba con un adenocarcinoma ceroso papilar ovario con un estadio 3C. Podemos ver acá el ovario afectado y señalado por el resto de las flechas vemos los nódulos en la afectación ya peritoneal, compatibles con metástasis, en este caso en cuanto a la enfermedad subdiafragmática es importante que la valoremos con tomografía en planos tanto axiales como coronales que nos va a permitir una mejor delimitación y ubicación de la enfermedad. Se van a dar más frecuentemente del lado derecho por la circulación del líquido peritoneal. En los estadios tempranos lo que vamos a ver principalmente es un realce de la cápsula hepática y un realce a nivel diafragmático y ya en los estadios tardíos al igual que en la afectación peritoneal vamos a encontrar nódulos o placas de mayor tamaño que pueden alcanzar los dos centímetros o superarlos y una vez que esto superan los dos centímetros se dice que es probable que contraindiquen la cirugía como tratamiento citorreductor. Tenemos un ejemplo de tomografía en una paciente de 64 años, tenemos imágenes en plano coronal y plano axial. Esta paciente tenía un carcinoma de células claras ovari con un estadio 13 con enfermedad subdiafragmática derecha, en este caso confluente, vemos una placa gruesa con afectación del ligamento gastro hepático. Este depósito supera los dos centímetros y podemos ver también afectación del ligamento de pato duodenal y el porta hepático señalado por las flechas punteadas. En cuanto a la enfermedad omental se va a presentar principalmente como rarefacción de la grasa omental, generalmente va a ser una imagen de un reticulado fino que puede llegar a evolucionar en estadios más tardíos a placas. Y esto es importante que lo detectemos para la planificación de la resección parcial del aumento ya que esto es una modalidad de cirugía de citorreducción. Así que hay que también valorar lo que es la región del aumento. Tenemos un ejemplo de una paciente de 76 años con un adenocarcinoma indiferenciado ovárico en un estadio 4, en este caso no resecable. La paciente presentaba enfermedad mesocólica difusa en la región posterior a lo que es el colon transverso. Acá lo podemos ver señalado por las flechas punteadas. Y en este caso la paciente también presentaba asociado a esto obstrucción del intestino delgado que es una de las posibles complicaciones. Y lo que podemos ver señalado por las flechas continuas es la presencia de lo que se llama cake o mental, que vemos cómo confluyen las diferentes placas y forman esta imagen que podemos ver acá. Y señalado por la flecha negra tenemos otro depósito a nivel peritoneal. En cuanto a la afectación de los ligamentos abdominales superiores tenemos que los ligamentos que incluyen son el aumento menor formado por el ligamento hepato duodenal horizontal y el ligamento gastro hepático vertical. Por otro lado el ligamento hepato duodenal que está entre el porte hepático y la primera porción del duodeno y el ligamento gastro hepático que vamos a ubicar por al lado de la arteria gastro, gástrica perdón, izquierda. Esta afectación va a incluir lo que es el espacio de Morrison y la fosa vesicular y es importante que describamos si está afectada algunas de estas estructuras ya que va a complicar lo que es el acceso quirúrgico, puede llegar a contraindicar la cirugía citorreductora y en el caso de las placas mayores a dos centímetros directamente contraindican la resección quirúrgica ya que no tiene ningún efecto sobre el pronóstico de la paciente. Dicamos un ejemplo de una tomografía en un plano axial de una enfermedad no resecable mayor a dos centímetros que podemos ver a nivel de lo que es el saco menor. Son imágenes nodulares confluentes que se encuentran entre el páncreas, el estómago y el ligamento gastroesplénico. También podemos ver señalado por la flecha punteada enfermedad a nivel de lo que es el ligamento espleno renal y asitis o la presencia de líquido perihepático. Pasando a lo que es la enfermedad mesentérica es importante que tratemos de describir la extensión de la misma, si bien a veces por tomografía esto puede ser dificultoso, tengamos en cuenta que si vamos a buscar la afectación mesentérica, esta va a estar dada más frecuentemente a nivel del cuadrante inferior derecho y en estadios tempranos también lo que vamos a encontrar es una reticulación de la grasa mesentérica o pequeños nódulos y ya en un estadio tardío lo que vamos a ver es pueden ser nódulos de mayor tamaño o placas que presenten una distorsión de lo que son las asas intestinales, esto puede llevar también a la obstrucción de las mismas. En caso de que haya enfermedad mesentérica va a contraindicar la cirugía por eso es importante que la identifiquemos. Tenemos un ejemplo de una tomografía de abdomen y pelvis en un plano coronal con contraste de una paciente de 66 años que se presentó con un cistoadenocarcinoma ceroso ovárico en estadio 4 y lo que podemos ver es la enfermedad infiltrativa a nivel del mesenterio en el abdomen medio, en este caso no resecable. Y señalado por las flechas vemos los depósitos nodulares que acompañan a este infiltrado y estos se muestran estos dos pero estaban dispersos por todo el abdomen. Pasando a lo que es la afectación ganglionar, tenemos que tener en cuenta que al día de hoy todavía se usa el eje corto mayor a un centímetro lo que va a ser sugestivo de malignidad. Los ganglios retroperitoneales suprarrenales, una vez que los hallemos es importante que los describamos ya que es probable que esto contraindique la cirugía y siempre que veamos ganglios paracardíacos esto va a indicarnos una contraindicación quirúrgica y un peor pronóstico para la paciente. En esta imagen tenemos una paciente de 73 años con un cistoadenocarcinoma ceroso y lo que estamos viendo es la afectación ganglionar metastásica a nivel retroperitoneal de manera difusa, en este caso ya no resecable y lo que podemos ver es como el conglomerado está englobando la aorta y las diferentes ramas con probable invasión diafragmática. En esta paciente no mostraba la imagen pero mencionaba que tenía la presencia ya de ganglios paracardíacos así que en este caso la enfermedad fue no quirúrgica, el tratamiento fue no quirúrgica. Las metástasis viscerales son una entidad rara, sean principalmente por vía hematógena, suelen tener una afectación de lo que es el espacio porta y de la vena cava inferior lo que va también a disminuir la capacidad de resección quirúrgica. Generalmente se encuentran depósitos a nivel de la cápsula hepática que pueden estar afectando el parenchyma subyacente y pueden verse también a nivel esplénico. En cuanto a lo que son la invasión esplénica, si bien la tenemos que describir con el mayor detalle posible, generalmente el tratamiento es la esplenectomía y donde tenemos que hacer énfasis es en la ubicación, localización y descripción del nivel de invasión que hay. Son en los infiltrados, hepáticos, ya que va a haber que planificar lo que es una segmentectomía o una alovectomía y para esto tenemos que saber exactamente dónde tenemos la afectación. Tenemos por ejemplo esta paciente de 55 años con un carcinoma endometrial ovárico que presentaba depósitos subcapsulares a nivel hepático, vamos a ver señalados por las flechas a nivel subviafragmático y vemos señalado por las flechas punteadas cómo se extienden hacia el parenchyma hepático infiltrando el mismo. En este caso se tuvo que realizar una cirugía hepatobiliar, es decir, que se tuvo que consultar también con el servicio de cirugía hepatobiliar, ya que la paciente podía requerir segmentación alovectomía y se requería una resección óptima. Pasando a las metástasis intestinales, se dan cuando la enfermedad ya está en estadios avanzados, la invención suele ser de forma directa por extensión a nivel peritoneal. Es la primera causa de morbilidad asociada con el carcinoma de ovario, ya que ésta puede generar obstrucción intestinal. Si la obstrucción intestinal se da en los niveles altos del intestino delgado, esto va a significar un peor pronóstico para la paciente y generalmente ella pasa a ser una contraindicación para la cirugía. Si bien se puede hacer de modo paliativo, generalmente lo contraindica. Tenemos dos ejemplos, perdón, un ejemplo con dos imágenes de tomografía en un plano axial y un plano coronal. Una paciente de 58 años que presentaba un carcinoma indiferenciado de ovario en un estadio 13 que presentaba enfermedad mesentérica con afectación del intestino delgado, que podemos ver señalado acá por las flechas. Y en este caso, en esta paciente, la resección de la invasión mesentérica requería la extirpación de todo el intestino delgado, por lo que la cirugía claramente no se llevó a cabo. Bueno, pasando a lo que es la estadificación del cáncer de ovario, según la clasificación FIO del 2014, tenemos que el estadio 1 es aquel tumor que está confinado solamente a los ovarios. Dentro del estadio 1 podemos dividirlo en 1A, B y C. En el 1A el tumor va a estar limitado a un ovario sin afectación de la cápsula. En el 1B el tumor va a afectar ambos ovarios, también sin afectación de la cápsula, sin tumor superficial y en el lavado peritoneal no van a salir células patológicas. Y ya en el 1C el tumor puede estar limitado a uno o ambos ovarios, pero va a presentar lavados positivos, una afectación capsular y, perdón, en el 1C1 va a haber un derrame quirúrgico de la patología. Tengamos en cuenta que en el estadio 1A y 1B la sobrevida a 5 años de las pacientes va a ser de 90 a 95%. Ya en el estadio 2 el tumor va a comprometer uno o ambos ovarios, pero va a presentar extensión pélvica por debajo del borde pélvico, no puede presentar un cáncer peritoneal primario. En el 2A como podemos ver la extensión y los implantes en el útero o trompas de falopio, en el 2B la extensión va a ser a otros tejidos pélvicos intraperitoneales, como podemos ver en el esquema de abajo. Ya pasando al estadio 3, el tumor va a presentar una afectación de uno o ambos ovarios, pero va a presentar una diseminación que va a estar ya confirmada citológica o histológicamente a nivel del peritoneo ya saliendo de la pelvis, o puede presentar también metástasis a nivel de los ganglios linfáticos retroperitoneales. Este se va a dividir en estadios 3A, B y C. El 3A va a presentar afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales o metástasis microscópica más allá de la pelvis. Este se va a dividir en 1, 1, 2 y 1, perdón, 1, 1 y 1, 2 según la medida de los pocos metastásicos. El estadio 3B va a estar representado por metástasis ya macroscópicas a nivel extrapélvico, generalmente peritoneal, menores a 2 centímetros, con o sin ganglios linfáticos retroperitoneales y sin extensión a la cápsula del hígado o vaso. Y ya el estadio 3C va a presentar metástasis macroscópica extrapélvica a nivel peritoneal mayor a 2 centímetros, con presencia de ganglios retroperitoneales positivos y en este caso ya incluye lo que es la extensión a la cápsula hepática y al vaso. Por último, el estadio 4 presenta metástasis a distancia excluyendo la metástasis peritoneal. Se divide en 4A y 4B. El 4A presenta derrame pleural con citología positiva y el 4B metástasis a nivel del parenquime hepático, esplénico u otros órganos extraabdominales, incluyendo lo que son los ganglios linfáticos a nivel inguinal o los ganglios linfáticos fuera de la cavidad abdominal como pueden ser los mediastínicos paracardíacos. Ya en este estadio, la sobrevida a 5 años baja de lo que era el 90-95% en el estadio 1 a un 10%, más allá de los tratamientos que se le puedan realizar a la paciente. En cuanto a los informes que hagamos de la tomografía para estadificación, es importante que incluyamos la categorización de la enfermedad con detalle de la enfermedad pélvica, la afectación de otros sitios que tengan enfermedad resecable, describir aquellos sitios que tienen una afectación no resecable, también incluir lo que son sitios de enfermedad que puedan no ser visibles en la paroscopía como aquellas afectaciones intraluminales, vesicales o parenquimatosas tanto a nivel del pulmón como hepáticos, describir la presencia de obstrucción del intestino delgado, hidronefrosis, trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar asociado, siempre incluir lo que es la estadificación FIGO que acabamos de describir y la modalidad y sitios posibles de ser biopsiados bajo vía imagenológica en aquellas pacientes que van a recibir quimioterapia. En el paper propone este orden como el sugerido para realizar el informe, donde se escribe todo lo que acabamos de decir. Como conclusión, el paper nos deja que aquellas pacientes con cáncer de ovario, que generalmente se presentan con un estadio 3 o 4, suelen ser candidatas para una cirugía citorreductora óptima con o sin quimioterapia. Todavía no existe un consenso en cuanto a los criterios de resecabilidad, como habíamos dicho, esto va a ser valorado según la experiencia de los profesionales de cada institución. La estadificación por tomografía mejora la toma de decisiones, ya que nos puede definir entre enfermedad resecable y no resecable. Y es importante que hagamos un informe estructurado, ya que esto va a permitir una hoja de ruta clara para lo que son los cirujanos y la participación de otras subespecialidades de cirugía, como puede llegar a ser necesario en la afectación hepática. El objetivo de esto es que se logre una resección completa, R0 o casi completa, una R1 de la enfermedad. En tanto sigan los progresos de la técnica quirúrgica y aumente la experiencia de los profesionales, va a disminuir la cantidad de entidades no resecables. Y por último, el predictor de no resecabilidad por tomografía van a ser las lesiones mayores a 2 centímetros a nivel de la raíz del mesenterio, ligamento gastroesplénico, del saco menor, porte hepático, ligamento falsiforme, la presencia de ganglios paracardíacos o metástasis a nivel del parenquima pulmonar, la detección de linfa de hematopatías retroperitoneales a nivel alto ya suprarrenal, la enfermedad extraperitoneal presacra y la invasión de la pared lateral pélvica. Muchas gracias y acá dejo el link de otros dos papers que consulté para la presentación.